Ella quiere que le dé, pero que le da apretado Se pone ese pantalón que le queda todo pegado Todo se la quiere comer y ninguno la ha catao Yo me la como dos veces porque como a lo callao Dime que lo que tú brillas con todos mis panas Llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabe que mi flow está más pegado que la vana En un barrio pobre siempre coche tanta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa Y dime mami que tú quieres que yo cante Te hablo de la calle porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan con ser traficante Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime que vamos a hacer Yo aquí te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote Dime que vamos a hacer Yo aquí te quiero comer Yo aquí te quiero comer Yo aquí te quiero comer Yo aquí te quiero comer